Los vecinos de una calle en Barrio Rosa Iris, en Pérez de León, denunciaron ante el Ministerio de Salud una alcantarilla por donde fluyen aguas y se generan malos olores y gran cantidad de zancudos, tanto así que a algunos vecinos ya le dio dengue. Eso tiene más o menos dos años de que estamos en esa situación. Se le ha plantado al Ministerio de Salud, se le ha planteado a la municipalidad y no han hecho ninguno. Bueno, con este nuevo alcalde no se ha hecho la gestión, pero aquí más que todo nosotros como comunidad y en base a este muchacho Marvin, que es el presidente de la Asociación de Desarrollo, él es el que ha estado junto conmigo viendo ese caño, pero es una enfermedad que se ha dado en todas las casas aquí, lo que es dengue, zancudos, por esa situación que hay ahí y no han tomado cartas en el asunto. En la Asociación de Desarrollo de la localidad gestionaron ya ante la anterior administración para buscar una solución al problema, pero la situación persiste. Ya se ha gestionado ante la municipalidad, en la anterior alcaldía, el Ministerio de Salud y nunca recibimos respuestas. Nosotros lo que queremos es que la municipalidad en concreto venga y nos tape este hueco que tenemos aquí porque esto ha sido un foco de contaminación. Aquí hay una cría de zancudos y por la noche o por la mañana eso huele muy feo y es un peligro tanto para la salud de los niños como los adultos mayores. Ante esta situación, en el Ente Rector de Salud afirman que el año pasado tramitaron la denuncia y que se cerró luego de que la municipalidad realizara algunos trabajos. Sin embargo, este año el problema persistió, por lo que pasaron el tema ante la municipalidad. Gustavo Rodríguez dijo que el caso de que haya aguas de pilas y baños, los vecinos tienen que realizar los trabajos dentro de sus propiedades para que no lleguen ahí. El problema ya había sido resuelto, es decir, se constató que se realizó la limpieza del alcantarillado y que ya no había obstrucción. Eso fue el año 2015. Este año recibimos nuevamente la denuncia por la misma persona, por la misma alcantarilla y lo que hicimos fue un traslado administrativo de esa denuncia, por ser de competencia municipal, a la entonces alcaldesa, a la licenciada Vera Violeta Corrales Blanco, en abril de este año. Y pues no hemos recibido ninguna otra comunicación. Eso es lo que te podría decir acerca de la atención de dicha denuncia. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que según las inspecciones hechas por este sector, fluyen aguas hervidas, por lo que el Ministerio de Salud tendría que notificar a los vecinos para que resuelvan el problema, para que luego el municipio pueda colocar el alcantarillado que está destinado para la zona. Yo creo que en esto hay que ser claro, no se trata de, digamos, a nivel de competencias entre el Ministerio de Salud y la municipalidad, digamos, de tirarnos la papa a una o a la otra institución. Es una solución que tenemos que tomar en forma conjunta. Hemos visto que hay una salida importante de aguas hervidas, que es evidente ahí, en donde el Ministerio de Salud debe proceder con la notificación respectiva a los señores usuarios, a los señores dueños de esa propiedad. Y una vez que sea resuelto de que esas aguas no salgan, nosotros procedemos con lo que es el alcantarillado. Ya la recomendación técnica está, es alrededor de 28 metros de alcantarillado que cruza desde ese punto hacia casi el punto inicial de lo que es el asfalto que se tiene ahí en Rosairis. El jerarca municipal agregó que están en la disposición de Brinda la colaboración, pero se requiere de un trabajo en conjunto.